Bien, vamos a tratar de explicar de una forma rápida y práctica lo que es la vía piramidal o ascórticoespinada. En esta imagen compuesta y arreglada, manipulada desde luego, vemos en la parte superior un corte coronal de ambos hemisferios que se le conoce como corte de Charcot. Todo lo que ven ustedes aquí en la periferia de color café es corteza cerebral. Las zonas que ven ovaladas de color oscuro representan las áreas motoras de las que hablamos previamente, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Lo que ven de color más claro es la substancia blanca que está representando los axones de la substancia gris, tanto de la corteza como de los núcleos basales, de los cuales hablaremos posteriormente. Bien, vamos a ubicarnos en un hemisferio. Vamos a ubicarnos en el hemisferio izquierdo, como lo dice aquí. Y esta es el área motora. Aquí es donde están las neuronas motoras superiores. El centro de la motricidad, el centro de la marcha. De estas neuronas motoras superiores, descienden... Voy a cambiar un poquito la imagen para ir en secuencia. De estas neuronas motoras superiores que están aquí, descienden como lo marca esta línea negra, que la puse negra para que no se confundiera con el color que está al fondo, pero en realidad es un grupo de axones, una banda de axones, es una banda de substancia blanca, que recibe el nombre de cápsula interna. Esa cápsula interna desciende. Y como vamos a ver ahorita, conforme desciende en forma diagonal aproximadamente por cada hemisferio, lo mismo sucede de este lado. Nada más que no voy a manipular el lado derecho, pues para no hacer tanto rayadero, ¿no? Y para que sea más comprensible. Esta cápsula interna, que es predominantemente, o está predominantemente formada por axones motores que vienen de las neuronas motoras superiores, desciende. Y conforme desciende, como vamos a explicar ahorita, hace sinapsis con los núcleos de los pares craneales. ¿Con qué núcleos de los pares craneales? Pues de los pares craneales motores. Ahorita vamos a ver cuáles son los núcleos craneales que tienen función motora, que son con los que hace sinapsis a su paso, dentro de cada hemisferio, la vía piramidal. Al llegar a las pirámides del vulvo, y por eso es que se llama vía piramidal, un gran porcentaje de fibras, de axones, se decusan. Se refiere que entre el 70% y el 90% de los axones se decusan. Una media de un 80% se cruzan hacia el otro lado. Los demás seguirán por el mismo lado, como aquí lo estoy dibujando. Obviamente, como se decusan hacia el otro lado de la mayoría, pues llevarán inervación, llevarán información al lado contrario de donde nacieron. Es decir, estos axones nacieron en el hemisferio izquierdo, pero van a llevar información después del vulvo, después de las pirámides del vulvo, van a llevar la información predominantemente al lado derecho. ¿Al lado derecho de qué? Al lado derecho de la médula espinal. Recuerden que se llama ascórtico espinal, porque va de la corteza cerebral hasta la médula espinal. Al llegar a la médula espinal, hará sinapsis, lo cual explicaremos a continuación con las neuronas motoras inferiores de los nervios espinales, cuyo nacimiento está en las astas anteriores de la médula espinal. Aquí hay un juego de palabras que espero que no los confunda. Son neuronas motoras inferiores espinales, las que están acá en la médula, y están en las astas anteriores. Ahorita vamos a dejarlo un poquito más claro. Si pasamos a esta figura, que es la misma, pero un poquito modificada, estamos aquí nosotros marcando tres puntos por donde pasa la vía piramidal. Estos tres puntos representan al mesencefalo, representan al puente de Barolio, y representan al vulvo raquidio. En estas tres regiones, a las cuales llamamos tallo cerebral, mesencefalo, puente y vulvo raquidio, encontramos los núcleos de los nervios craneales que tienen función motora. ¿Cuáles son estos pares craneales o estos núcleos de pares craneales que tienen función motora? Bueno, en el mesencefalo encontraremos los núcleos del tercero y cuarto pares craneales que son el óculomotor y el patético. A nivel del puente encontraremos los núcleos vamos a cambiar de color para que se distinga un poquito encontraremos los núcleos del quinto, el sexto y el séptimo pares craneales que son respectivamente el trigémino el abducens y el facial. Ya ustedes deberán saber cuál es la función motora de cada uno de ellos no nos vamos a meter en tanta explicación porque nos llevaría muchísimo tiempo. Repito el quinto el sexto y el séptimo que son el trigémino el abducens o motor ocular externo y el facial están aquí en el puente de varolio o pudorancia anular. Y finalmente en el último punto que pusimos aquí están los núcleos de los pares craneales del nueve al doce todos ellos tienen función motora el noveno es el glosofaringio el décimo es el neumogástrico o vago el onceavo es el espinal o accesorio y el doceavo que es el hipogloso. Las funciones como se los dije no nos vamos a meter ahorita en ellas pero si es importante que quede claro que a su paso por el tallo cerebral esta vía piramidal antes de decusarse va a ser sinapsis con estos nueve núcleos de pares craneales las neuronas que están ahí las neuronas que están en estos núcleos y que como dijimos tienen función motora se llamarán neuronas motoras inferiores lo voy a escribir aquí bueno acá está mejor dicho se llamarán neuronas motoras inferiores craneales es decir en estos tres puntos del tallo cerebral donde encontramos estos núcleos ahí están las neuronas motoras inferiores craneales con las que hacen sinapsis los axones descendentes que vienen de las neuronas motoras superiores que están en la región motora de la corteza cerebral bien me paso a esta figura que es la misma pero con algunos datos agregados nada más para que quede claro que esas neuronas que mencionaba ahorita de la vía piramidal que hacen sinapsis con las neuronas motoras inferiores craneales de el mesencefalo la protuberancia y el vulvo núcleos de tercero cuarto quinto sexto séptimo noveno décimo enceavo y doceavo pares craneales que conforman a las neuronas motoras inferiores craneales bueno estas neuronas estos cuerpos neuronales emiten sus axones que son todas estas rayitas que vemos aquí de color amarillo estos axones ya son axones ejecutores son neuronas motoras inferiores que recuerden lo que sucede aquí en el lado izquierdo es lo mismo que sucede en el lado derecho pero no lo estamos pintando para no manipular tanto la imagen y para que les quede a ustedes más claro estos axones ya como les digo son ejecutores y van a ir a través de estos nervios craneales que mencionamos a los músculos estriados correspondientes para llevar a cabo su función motora músculos de la cara músculos de la masticación músculos de la deglución músculos de la lengua pero para que ejerzan su función requieren el estímulo excitatorio a través de neurotransmisores de la neurona motora superior entonces neurona motora superior origina la vía piramidal o córtico espinal estos axones algunos de ellos hacen sinapsis con los pares craneales motores a nivel de tallo cerebral en estos núcleos de los pares craneales motores estarán las neuronas motoras inferiores craneales y a partir de ahí los axones que salen de esas neuronas de relevo formarán la vía ejecutora que irá a los músculos estriados correspondientes para estimularlos y darles motricidad ok bien con esta misma figura continuaremos explicando como ya mencionamos la vía piramidal los axones que continúan se decusan a nivel de la pirámide del bulbo esto nació en el hemisferio izquierdo se decusa hacia el lado derecho en el bulbo y luego desciende desciende e irá haciendo sinapsis con la médula espinal con qué parte de la médula espinal específicamente con las neuronas que están en las astas anteriores de la médula espinal ahorita lo explicaremos más claramente pero les adelanto que a esas neuronas esas neuronas perdón que están en las astas anteriores de la médula espinal se les llama neuronas motoras inferiores espinales o también se les puede llamar neuronas motoras inferiores espinales o raquidias porque salen del raquis de la médula espinal cuántos segmentos tiene la médula espinal bueno la médula espinal tiene 31 segmentos y los segmentos se acoplan más o menos en un inicio a las vértebras que tenemos aunque sabemos que tenemos podemos tener 31 hasta 34 vértebras dependiendo de cuántas vértebras coxíges tengamos y en ocasiones de cuántas lumbares porque hay personas que tienen hasta 6 vértebras lumbares lo cual pues obviamente no es normal pero bueno no es tampoco nada muy serio la médula tiene 31 segmentos como dije ahorita tiene 8 segmentos cervicales lo voy a anotar aquí 8 segmentos cervicales tiene 12 segmentos torácicos tiene 5 segmentos lumbares tiene 5 segmentos sacros y un segmento coxígeo si ya sabemos que pueden ser más vértebras coxígeas pero segmentos medulares solamente hay 1 si lo sumamos nos dan 31 segmentos bueno cada segmento cada segmento en sus astas anteriores recibirá axones que vienen bajando de la vía piramidal como dijimos del lado contralateral a donde nació nació esta en el lado izquierdo bueno esos axones en su gran mayoría dijimos una media entre el 70 y el 90% pongan una media del 80% se decusan van al otro lado y van a hacer sinapsis con las astas anteriores donde están las neuronas motoras inferiores espinales de esta médula espinal o raquias para entenderlo un poquito mejor vamos a ver esta imagen en donde vemos un segmento un segmento este es un segmento el que ustedes quieran este es un segmento espinal desde el primero cervical hasta el primero coxigio así son más o menos los segmentos unos un poquito más gruesos o más largos pero la estructura es muy semejante aquí vemos lo que observamos mejor dicho de color café es la substancia gris de la médula a diferencia del encéfalo que tiene la substancia gris en su mayor volumen en la corteza es decir en la periferia los hemisferios cerebrales la médula tiene prácticamente toda su substancia gris en la región central la médula es delgadita es prácticamente del grosor de una pluma con la que escribimos a veces uno se imagina que la médula es un es un órgano gordo este volumen no 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 es delgadita y por eso es tan delicada también y tan fácil de lesionar esto desde luego es una magnificación pero tiene esta estructura lo que acabo de remarcar que está en color café son cuerpos neuronales es decir recuerden que cuerpos neuronales igual a substancia gris todo lo que ven en la periferia de color más claro es la substancia blanca es decir son axones que salen de esta substancia gris o salen o llegan a ellos información para fines prácticos podemos trazar una línea por el centro que pase por el conducto central de la médula espinal y dividir la substancia gris en unas astas estas son astas posteriores y unas astas anteriores bien como estamos hablando de motricidad y marcia lo que a nosotros más nos interesa específicamente nos interesa pues es donde están las neuronas motoras inferiores espinales esas neuronas motoras inferiores espinales están aquí en las astas anteriores de la médula espinal en todos y cada uno de sus 31 diferentes segmentos obviamente a diferentes alturas tenemos astas anteriores del lado derecho y del lado izquierdo en cada segmento bien los axones que vienen bajando regresémonos a la diapositiva anterior estos axones que vienen bajando déjeme ponerle para que sea marcado con resaltador estos axones que nacieron acá en la en el hemisferio izquierdo bajaron hicieron sinapsis a nivel del vulvo se decusaron descienden nacieron por el lado izquierdo descienden por el lado derecho y van a ir haciendo sinapsis con las astas anteriores de la médula espinal en todos y cada uno de sus 31 segmentos específicamente como mencioné en las astas anteriores con las neuronas motoras inferiores espinales que aquí las dibujamos bien voy a dibujar aquí vamos a suponer que esto que estoy pintando yo aquí es la vía piramidal que viene descendiendo y al pasar por este segmento hará sinapsis con las neuronas que están aquí muchos axones no harán sinapsis y continuarán su trayecto hacia abajo para hacer sinapsis con las neuronas motoras inferiores que están en las astas anteriores de los segmentos que están más abajo pero ubicándonos en este segmento que como les digo puede ser cualquiera de los 31 estas neuronas motoras inferiores pues son son cuerpos neuronales y estos cuerpos neuronales emitirán sus axones después de recibir la información de la neurona motora superior a través de esta vía piramidal emitirán sus axones ya con la información integrada y recibida lista para hacer conducirse y sus axones formarán esto que ven ustedes aquí que recibe el nombre de raíz anterior vamos a ponerle aquí raíz anterior esta es la raíz anterior de un nervio espinal pero todavía no se forma el nervio ok esto es la raíz anterior mientras esto está sucediendo mientras los axones vienen en ese sentido llevando información motora relacionada con fuerza y con movimientos voluntarios que es a lo que se dedica la neurona motora superior hay otro ramo que viene hacia las astas posteriores las astas posteriores tienen neuronas vamos a pintarlas de otro color para que se distinga tiene neuronas con función sensitiva estas neuronas que están en las astas posteriores van a recibir aferencias es decir van a recibir estímulos van a recibir información sensorial que viene a través de esta raíz que se llama raíz posterior aquí en esta elevación que ven ustedes aquí lo cual se llama ganglio ganglio nervioso en este ganglio nervioso hay cuerpos neuronales sensitivos y viene dentro del mismo nervio viene información en este sentido que es información sensitiva ok es información aferente que viene de la periferia de la piel de las articulaciones de los músculos o bien de las vísceras viene información sensitiva y estas neuronas que están aquí en el ganglio dorsal o el ganglio de la raíz posterior dorsal del nervio espinal aquí estas neuronas son unas neuronas de tipo llamado de tipo pseudo unipolar que reciben la información que viene de fuera en su soma la integran y luego regresan ya integrada la información y la mandan a las neuronas de las astas posteriores y ya estas neuronas se encargarán de hacer su trabajo de mandar la información por las vías ascendentes los ases espinotalámicos lateral ventral los cordones posteriores pero ahorita obviamente no nos vamos a meter con eso porque el tema es motricidad y marcha bien a lo que quiero llegar es que ustedes se den cuenta de que en un punto se unen la raíz anterior y la raíz posterior en un solo paquete y este paquete va a recibir el nombre de nervio espinal y como se dan cuenta ustedes este nervio espinal va a llevar en su interior o va a tener en su interior tanto pintado de azul aferencias es decir axones que vienen de la periferia hacia las astas posteriores de la médula como eferencias respuestas motoras que vienen de las neuronas motoras inferiores espinales de cada segmento de la médula espinal y así pues se formarán si hay 31 segmentos de la médula se formarán 31 pares acuérdense que esto es el lado derecho pero también sucede del lado vamos a ponerle aquí la D de derecho también sucede del lado izquierdo es exactamente lo mismo y estos nervios espinales ya lo que llevan en su interior en la función motora pues son axones de las neuronas motoras inferiores espinales ok que como dijimos igual que en los pares craneales motores son neuronas de relevo son neuronas que obedecen con órdenes y vamos a ver que obedecen órdenes no nada más de la vía piramidal sino de las otras vías motoras también como es la vía extra piramidal y las vías cerebelosas estos nervios espinales luego como explicaremos en el siguiente video muchos de ellos la mayoría de ellos se entrecruzarán para formar plexos y de los plexos saldrán los nervios periféricos de cada segmento de nuestro cuerpo ya sea hacia el tronco o las extremidades y obviamente todo eso sigue siendo axones que nacieron aquí en las astas anteriores de la médula espinal que siguen este trayecto y serán axones pues de las neuronas motoras inferiores espinales estos axones eventualmente llegarán su destino final serán los músculos ya sea después de pasar por nervio espinal plexos nervios periféricos esos axones que son bastante largos llegarán a los músculos estriados correspondientes para ponerlos en acción bien hasta aquí dejamos esta explicación continuamos